La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre ¡Pimiento morrón! No voy a dimitir Hacemos por culo Tenemos que recuperar la credibilidad en la política española ¡No quiero enrolarlo! ¿De dónde sacan a esta gente? Nos está engañando, que nos nos engañe, que nos diga la verdad ¡Mé, mé! ¡Mé, mé, mé! ¡Mé! ¡Mé! ¡Horale! Yo ya tengo una edad que me espero de todo Y le digo al público, si me encuentran muerto en la cuneta, ya saben quién ha sido ¡Se ha parado Paco! Ha pasado un montón, efectivamente Bueno, estamos empezando el último Todo por la Radio de esta temporada ¡Oh, yeah! Oye, ¿qué pasa? Momento especial, momento emocionante Guitarra incluida Iñaki de la Torre ha traído su arma A ver... ¿Pasamos listas? Venga, va Venga, ahí estáis todos Tony Martínez está Sí, hola Especialistas secundarios Sí El Mundo Today Hola Susana Ruiz Hola Marta Esteves Hola Raúl Pérez Hola Mario Paradero Hola Iñaki su guitarra ¿Sí? ¿Cantamos tuiterías? Venga, va La guitarra, la guitarra solo Tú Tuiterías Vamos Muy bien Bueno, empezamos ya vacaciones Y es bueno no olvidar este tuit de Stockman Te va a gustar, Susana ¿Qué tal tu viaje a la India? Genial ¿Qué te has traído? No sé, todavía no he ido al médico Estamos de acuerdo con esto que dice Endorcista De hecho, estamos a favor No soporto a la gente que te repite todo Pero diciéndotelo de diferentes maneras Vamos La que vuelve a contarte lo mismo Pero de otra forma Es decir Que se reitera empleando otras palabras Hay peña como el tarugo Que está obsesionada con el fútbol ¿Cuánto duró la guerra de los 100 años? 116 Aquí hubo Prórroga Tiene bastante razón esto que dice Dania Cualquier trabajo es remoto Si disocias lo suficiente Y acabamos con esta cruel Acabamos las tuiterías con esta crueldad de Rufles ¿Ha saltado un espontáneo? No, no, no Es Morata Dale ya con el pobre Morata Es nuestro navidad Domingo es el día A mí me encanta Y a mí Venga, los del Mundo Today Que pasen La policía registró 6.903 búsquedas en Google De Pablo Iglesias Chanchullos Y 456 búsquedas de Comunismo que es peligros También se han detectado 10.700 búsquedas de Núcleo irradiador que es Puede explotar Por parte de la policía patriótica En la época de Rajoy Dos horas después del fallecimiento De Marta Ferrusola El PIB de Andorra Cayó a niveles de los años 50 Arriba España Y viva Cristo Rey Exclama Jordi Pujol Ahora que se ha quedado viudo Ana Torroja denuncia ahora Que los hermanos Cano Le pagaban 100 pesetas al mes Cuando cantaba en Mecano Cuando no tenían suelto Me pagaban con cuadros de bifrontismo Que solo daban una faz Protesta la cantante Cristina Pedroche Denuncia a una comunidad nudista Por copiarle el vestido De Nochevieja Ni hablar Estoy en contra de todo lo wok Le dice un hombre a su médico Después de que le aconsejara Hacer dieta Marlaska se ofrece A expulsar a estos menas Que tantos problemas Están dando al PP y a Vox Venga familia Un último esfuerzo Y estamos Dice un padre Sacando la última tableta De turrón del lote de Navidad Multan a una clínica veterinaria Que operaba a perros Para que se parecieran A sus dueños Una anciana Se queda misteriosamente En silencio Cuando su familia Le pregunta en broma Si su receta secreta De las croquetas Incluye fentanilo Protección civil Alerta de la presencia De hombres en pantalón corto En la vía pública Mucha rap La clínica La clínica Baby vamos a buscar Una excusa para vernos Solo tienes que indicar La hora que el lugar yo lo tengo Se mudó cerca de mí Llego en 10 Ya no se dé falta un GPS Me sale memoria La ruta de su cuerpo Venga que este año Me he portado muy bien Porque estaba yo pensando Esta mañana Que canción poner hoy La última de la temporada Que responsabilidad Claro Y las canciones de adiós De despedida Son todas bastante bajoneras La verdad Así que Mejor que despedir la temporada Pues saludamos al verano Así suena mejor Y lo hacemos con la que fue Canción del verano El año pasado Baby hello De Raúl Alejandro Con Bizarra Para ir calentando motores Le decimos goodbye A la temporada Y hello al veranito Te paso Hello mi amor Bueno pues sobre canciones Planteamos ayer aquí Un debate Sobre la mejor canción Para acompañar a Lamin Jamal Yo era más partidario Lo sabéis De Félix y tal Lamin Jamal Arman Era más partidario De versionar Al príncipe gitano El príncipe gitano Si no lo digo bien Tú me corriges Pero es Lamin Jamal Cada día te quiero más Lamin 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 Jamal Bueno Estopa Estopa zanjó anoche La discusión Porque en su concierto En Barcelona Tomó partido Y se pusieron a cantar Ante miles de personas No es que yo esperara Que Estopa Se pusiera a cantar Félix y tal De Albano Pero en todo caso No hay más discusión Donde manda Estopa No manda Marinero Solo una duda Solo una duda Me ha quedado Escuchamos la versión original Ya sabéis que Siempre que puedo Meto bocinas Y mec mec Entonces La duda es Si hacerlo Con una bocina simple O Con una bocina doble Esto puede parecer Una tontería Pero tiene su importancia No para nosotros Que no tenemos Que hacer nada En este caso Pero si para aquellos Que nos escuchan Desde el coche Porque Están conduciendo Y pueden sumarse Tocando el claxon Pueden hacerlo Con un golpe de claxon O con dos Quedaría así La min Ya mal Qué pobre Qué pita Qué pita Es un poco triste Es una tontería Pero cuando vas en el coche Te sientes acompañado Será solo un momento Lo vamos a hacer con Iñaki Por eso le he pedido Que trajera la guitarra Para zanjar la discusión Y sumarse a la doctrina Estopa Nosotros lo haremos aquí Y la gente que quiera Lo hace en su casa Y en el coche Entonces ya Cada cual Iñaki ya Lo que tú digas Venga va Allá voy Vamos a llevar a tonalidad Yavin ¿Cómo era este señor? ¿Cómo se llama? La min La min La min La min La min La min Lo he hecho de broma Hay que sumar ¿De qué planeta venís? La min Ya mal Cada día yo te quiero más La min La min La min Ya mal Cada día yo te quiero más La min La min La min Ya mal Cada día yo te quiero más Otra vez La min Ya mal Cada día yo te quiero más La min La min La min Ya mal Cada día yo te quiero más La min La min La min Ya mal Cada día yo te quiero más Bravo Es impresionante la cantidad de gente que decimos Y digo decimos Yavin la mal Yo igual Yo igual Ahí voy directo La min La min Como la min Ay que manos tengo Dios mío Bueno os cuento algunas cosas Pero sin convicción No nos engañemos Es 11 de julio Y mentalmente Aunque uno no Lo quiera Hay una voz interior Que ante cada noticia Te dice Con el calor que hace Por ejemplo Oye Nancy Pelosi Dice Le pide a Joe Biden Que decida de una vez Si se presenta A las elecciones o no Con el calor que hace El gobierno propone A José Luis Escribá Como gobernador Del Banco de España Con el calor que hace Vale Esta tarde a las seis y media Alta política Por Santiago Abascal Hoy el comité ejecutivo nacional de Vox Se reunirá a las seis y media de la tarde Y dará una respuesta A la decisión del señor Feijó De romper los gobiernos regionales Con el calor que hace Vox se dispone a romper los gobiernos Que tiene pactados con el Partido Popular A tomar por culo Vámonos Me queda la duda De si la renuncia de Vox a los cargos Será también en los parlamentos Porque hay por ahí Alguno que es presidente Y vicepresidente Y secretario Gracias a los acuerdos Con el PP ¿Y qué van a hacer con sus vidas? ¡Cheneta! 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 Oficialmente la ruptura Es porque el PP Ha llegado a acuerdos con el PSOE Por el Poder Judicial Por el reparto de inmigrantes Menores de edad Que llegan a Canarias Y que hay que distribuir Por toda España El Partido Popular Cree que esto es una excusa Que la ruptura Se debe a otras circunstancias Escuchamos a la portavoz parlamentaria Gamarra Todo lo que creo que quiere es romper Por otras circunstancias Otras circunstancias Estas otras circunstancias Son para el PP La aparición de esa nueva formación política Llamada Se acabó la fiesta Que le quita votos a Vox Así como Vox dice que el PP Es la derechita cobarde A Vox le llaman La ultraderechita cobarde Borja Semper Del PP No cree que Vox Quiera romper gobiernos Por el reparto de inmigrantes Vox anuncia una hipotética ruptura Porque en gobiernos Como Perdón En comunidades autónomas Donde gobierna Con el Partido Popular Como por ejemplo Aragón Se van a recibir A 20 inmigrantes En Murcia 16 Hay una media De en torno a Entre 15 y 30 inmigrantes Por comunidad autónoma Estos son los motivos Por los cuales Vox Va a Anuncia una hipotética ruptura De la estabilidad Allí donde gobierna O donde co-gobierna Con el Partido Popular No especifica a Borja Semper A partir de cuantos Inmigrantes Le parece que se puede romper Un gobierno Y cree que Vox Cree Borja Semper Que Vox Últimamente ¿Sabes? Últimamente Se ha vuelto un poco De ultraderecha Es verdad que Vox Tiene una deriva Desde hace unas semanas Y hace unos meses Bueno pues Deja las claras Bien Donde está ubicado Y que quiere representar Si no Es que no se veía esto Dilo No se veía No se veía Pero desde hace unas semanas Vaya Discusión importantísima Interesantísima Entre la derechita cobarde Y la ultraderechita cobarde Que no se acaban de entender Llega el verano Y hay quien viaja Entonces hay que acostumbrarse A un idioma A veces a un idioma nuevo Pasa con los turistas Que vienen aquí a España Y después de años De estudiar español Escuchan Me cago en la leche Y esto O esta otra frase No tengo el chichi Para farolillos Es una Es una francesa Eloise Guerrier La que publica un libro Que estudia Estas y otras expresiones En español El libro se llama No tengo el chichi Para farolillos Precisamente Ha hablado con ella Cristina del Casar ¿Saben de donde vienen Expresiones como Hacer la pelota O ponerse las botas? Pues sobre el origen De estos y otros modismos Han investigado Eloise Guerrier Y David Sánchez Autora e ilustrador De no tengo el chichi Para farolillos Un libro donde explican Su origen Para hispanohablantes Tanto de aquí Como del otro lado Del charco Y para los guiris Que aprenden español Con traducciones En inglés Y francés A mí desde luego Me hubiera venido genial Tener ese diccionario Para entender Estas expresiones Que al final Son las que se usan A diario Todo empezó en 2014 Con la publicación De Con dos huevos El primer tomo De esta recopilación Siguió con Cagando leches Y acaba con este No tengo el chichi Para farolillos Donde encontramos Expresiones como Desde pues eso No tengo el chichi Para farolillos Pasando por Me cago en la leche Amunto un pollo Esto es la pera limonera Un origen curioso El de la expresión A palo seco Pues en realidad No tiene nada que ver Con la bebida Sino que tiene que ver Con el ámbito marinero O sea se refiere a Cuando hay tormenta Se recogen las velas Y entonces el palo O sea el mástil Se queda sin vela Se queda pues eso A palo seco Todo esto no es casualidad Eloís es francesa Y estudió filología hispánica En la Sorbona Cuando llegó a Madrid Haciendo el Erasmus Se cruzó Con expresiones como esta Me acuerdo perfectamente De mi primera compañera De trabajo En la oficina A veces me decía Esto no puede ser Esto es el conio La Bernarda Entra y sale La gente como quiere Y claro para mí era como Estoy en shock Para los guiris Somos muy directos Y hablamos con muchos tacos Incluso usamos estereotipos Para nuestros modismos Por ejemplo En irse a la francesa En las altas sociedades francesas Del siglo XVIII Era como de muy mala educación Irte de una reunión Como interrumpiendo Entonces era mucho mejor Irte sin decir nada Para no interrumpir La velada Y los españoles También aparecemos En los dichos franceses Cuando planeas cosas muy grandes En francés decimos Como que quieres hacer Castillos en España Como que vendrá igual De alguna rivalidad Alguna guerra Después de tanto investigar Los clásicos A Eloís También le llegan Expresiones de la generación Z Servir coño Es la última Que ha añadido al recopilatorio Hay que interesarse Por las nuevas expresiones Porque las expresiones Con el término coño Suelen ser peyorativas Esto es un coñazo O esto es el coño La Bernarda En cambio esto Es al revés Que estás ahí Poderosísima Nada nos gustó mucho Y es bueno Muy gráfica ¿No? Sí Muy gráfica Muy gráfica es Eloís Guerrier La autora del libro Comienza el lunes Su colaboración Con José Luis Astre En el hoy por hoy Del verano Porque el lunes No sé si sabéis Comienza la programación De verano De ahí la famosa canción Vacaciones Cada día te quiero más El defensor Del oyente El defensor Del oyente Bueno es el último día De todo por la radio El último día de la temporada Pero nos vamos a huir De nuestro compromiso Con los oyentes Que lo tenemos Y en este segmento Eso nunca Los oyentes ya saben Que tienen libertad Para criticar Para proponer Para apuntar Sobre lo que queráis Del programa Venga Y el primer oyente Se llama Cielo José Y ya está en la antena Cielo José Buenas tardes Hola Muy buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes ¿Qué cuentas? Mira no No voy a haceros caso Entonces hoy no pienso Criticaros Solo felicitaros Por la labor que hacéis Que hacemos Que hacemos ¿Verdad? Porque creo que vosotros Y los oyentes Somos Como decirlo No digas concomitantes Concomitantes No Y bueno Para valorar Vuestro trabajo He hecho un cálculo Del tiempo que nos dedicáis ¿Ah sí? Empezasteis el 4 de septiembre Acabáis hoy 11 de julio ¿Vale? 11 de julio 172 todo por las radios Ostras Y teniendo en cuenta Que son unos 40 41 minutos por hora Más o menos 41 En un total De 7.052 minutos Del todo por la radio 7.052 minutos De felicidad completa Para vuestro millón de oyentes O sea 7.000 7.000 Madre mía Oye 7.052 minutos Visto así Da vértigo La cosa Quiere decir Son muchos Oye Vaya cálculo que has hecho Y menudo trabajazo Que te has pegado No Trabajazo No Trabajazo El vuestro Porque esto significa Que cada minuto Del todo por la radio Tenéis 141,8 oyentes Wow Madre mía Madre mía 141,8 por minuto Por eso Lo mínimo que podemos hacer Como fanses Que somos Como fanses Es daros a todos Al equipo En general A todos Una opción de 141,8 minutos Bueno Invito a la gente Que nos escuche Desde sus casas Desde sus coches Desde la cárcel Donde están Que se sume Y Vosotros también Venga va a este aplauso Va fuerte Bravo 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 Qué sorpresa ¿no? Sí Pero igual 141 minutos así Y 1,8 1,8 1,8 141,8 minutos Así Es un poco excesivo Tenemos que hacer El gesto es muy bonito El gesto Vamos 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 ¿Qué tenéis que hacer? Hoy no hay fútbol Hoy no hay fútbol Hoy no Hoy no 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 seáis perros Aplauden Ya Pero una cosa Nos gustaría Escuchar a otros oyentes Otros oyentes ¿Por qué? Sí Un aplauso No importa La mierda Desgraciado Bueno Jolín Al final le salió la vena Al final sí Bueno 7,052 minutos de todo por la radio Seguimos aquí En el defensor del oyente El defensor del oyente Y la otra Ella es una oyenta La que nos atiende ahora Se llama Doloras ¿Qué tal? Muy buenas tardes Doloras Hola 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 ¿Qué nos cuenta? Estamos en el aire ya Estamos en el aire Está usted en el aire Sí ¿Qué tal? ¿Qué nos cuenta? Qué ilusión Que saludos a todos Oye que sé que os vais de vacaciones Y si no No voy a usar mi tiempo En el defensor del oyente Para tiraros basura en ¿Vale? Y mira que podría Mira que podría Porque tengo una lista ahí De cositas que hacéis Que meh Me cabrean un poquito Pero bueno No es el día Pero Doloras ¿Por qué no? Pero ¿Por qué no? ¿Por qué no? Quiero decir Que empecemos vacaciones No significa que tengamos Que cambiar el espíritu De esta sección Claro ¿Seguro? 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 ¿De verdad quieres que te diga Lo que no me gusta? ¿Qué es cosmo terino? Bueno Igual no me mola mucho El tonito que está usando usted Igual Mírame los ojos Mírame los ojos Y dime que sí Que no Que quieres que Mírame los ojos Y dime Sí, Doloras Quiero que sueltes Todo lo que llevo Ya Sí Porque te juro Que se van a abrir Las putas puertas del infierno Como diga lo que pienso Del programa ¿Verdad? Bueno Entonces te pregunto ¿Qué, Tony? ¿Qué, Tony? Te pregunto a ti también, Tony Por última vez No, no, no ¿De verdad quieres eso Para vuestro último día? Que diga lo que pienso de vosotros Y de ti también Y de ti el primero, Tony Y de ti el primero Mejor lo dejamos Mejor lo dejamos para otro día No, no Mejor Es que es el último día, Mario Vamos a hacer una excepción Venga, ¿vale? Como veáis Mario, también había pa' ti, Mario Para todos Bueno, como veáis Como veáis, nada Pues nada Simplemente unirme A lo que ha dicho El anterior leyente El tarado ese de los números Sí Y daros las gracias Porque desde la imperfección Desde, bueno Los fallos constantes Claro que sí Desde la falta absoluta De criterio, de rigor Y de la más elemental rigurosidad Sí Bueno, pues habéis conseguido Un contenido bastante aceptable Bastante aceptable Bueno, pues está mal Viniendo de ustedes Mucho, Doloras Muchísimas gracias Venga, vamos con el último Adiós, Dolo El defensor Del oyente El defensor Se llama Toribio Buenas tardes, Toribio Bienvenido al defensor del oyente Hola ¿Qué? Mira, me sumo a la ola esta de peloteros Bueno, no hace falta Sí, para felicitaros Porque mi padre Y, bueno Os hemos escrito un pequeño poema Ah, mira Y lo va a leer Mi padre ¿Vale? ¿Tu padre? Tiene 114 años Y es muy, muy, muy fan De vuestro 114 Y ahí va, bueno Ahí va El poema del señor Venga Eh, hola ¿Hola? ¿Estáis ahí? ¿Va a empezar? ¿O no? Un poquito de paciencia Un poquito de paciencia Coño, mi padre no tiene garganta Se comunica con una máquina Entonces estamos programando el texto Ah, se comunica con una máquina Un poquito de empatía Un poquito de empatía Sí, sí, sí Vale, perdone usted Perdone usted Perdona, de verdad A ver Lo tiene Está programando la máquina Que se comunica con su padre ¿Ya? Vamos, ya Vale Diles el poema A ver Cuando la tarde languidece Renacen las sombras Y en la quietud de los diables Vuelves a sentir Que el todo por la radio Cura Cura Todos los males Y que vuestras voces Me tocan Aquí Se señala el corazón Se señala el corazón Muy bien, muy bien Eso sí Eso sí merece un aplauso 114 años Un aplauso Muchísimas gracias Espera, espera, espera Que la máquina tiene una función musical Y quiere repetir el texto Con ritmillos A ver Cuanto la tarde languidece Renacen las sombras Y en la quietud de los diales Vuelves a sentir Que el todo por la radio Cura todos los males Y que vuestras voces Me tocan aquí Ole, ole Ole, ole Temazo Ahí se ha tocado otra parte Temazo 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 totalmente Gracias Toribio A tu padre ¿Cómo se llama por cierto tu padre? Toribio Toribio primero Toribio primero Pues muchas gracias Adiós Adiós Qué grandes son los oyentes Sí, qué buena la última sección de la temporada Bueno, bueno Pues son ánimos para seguir ¿Queréis saludar por última vez esta temporada a José Antonio Páramo? Sí, hombre Sí, sí O saludarle Hola Páramo ¿Qué pasa? ¡Páramo! Ay, ya sé que tenéis ese baño ahí que parece un poco de cuéntame, venga Y queréis hacer un baño más moderno, funcional Pues apunta claro, Leroy Merlín tiene los mejores Claro, hombres que tenéis un baño que ya no, ya ni existe Profesionales que te harán a tu gusto y con todas las garantías Para conseguir el baño de tus sueños y dar más valor a tu hogar Expertos que te van a brindar asesoramiento Mira, de principio a fin No solo eligiendo productos, sino en todo el proceso de la reforma Descubre una amplia selección de mobiliarios, sanitarios, mamparas Y platos de ducha de última tendencia Todo en el mismo lugar Y tranquilos, cuidado Porque se encargan de todo Diseño personalizado Transporte e instalación Con tres años de garantía Hay que confiar, claro que sí En profesionales para realizar una parte del proyecto O transformar tu baño completamente Hay que preocuparse por el presupuesto Ay, pues no Porque tienen financiación a medida Entra en LeroyMerlin.es O acércate a tu tienda más cercana Hoy como estamos hoy, ¿no? Bueno, pues haz la reforma que quieres Y da más valor a tu casa Revaloriza tu hogar con todos LeroyMerlin, vamos LeroyMerlin Dale Mario, ¿qué pasa? A partir de las seis de la tarde Tenemos Radio Lindo con Elvira Y a las seis y media La Ventana del Arte También Con Miguel del Pozo Que nos va a hablar sobre el concepto Del carpe diem en el arte Carpe diem que es una cosa Que nos decimos mucho en vacaciones Por ejemplo, ¿no? Entonces mi pregunta es Ya que estamos ya casi de vacaciones ¿Qué vais a hacer estas vacaciones? ¿Ondo vais? Al norte Al norte Buscando el norte Buscando el norte Buscando el norte total Reykjavik por ahí Yo voy a ir tres días A una cabaña encima de un árbol ¿Toma ya? Sí, a ver qué tal Al norte y arriba Sí, a ver qué tal A ver qué pasa ¿En dónde? ¿Con Bart Simpson? Es en el País Vasco No recuerdo exactamente dónde Y eso que para abajo, directo No, hombre ¿Cómo vas? Coño, subes y te pones arriba Es una cabaña encima del árbol Pues como con el elefante como Tarzano Pero está usted para subir a árboles Tengo curiosidad Tiene ascensor Tengo curiosidad Ah, sí, ¿qué tal? En Villasbuenas de Gata, Cáceres Hay un sitio de cabañas del árbol muy bonito No hay baño, ¿no? Pero en serio ¿Y para el agua bajas y subes? Yo creo que había baño No, no, en esta no Ah, bueno Pues bajas al campo Francino, ya está No, no, no es menor Ni menor No, no Eso de otro modo es mayor No hay mayor, ¿eh? Son dos temas Al campo que musano Ya está, ya se ha acabado Ya está, yo creo Si es que Lo importante era el tema Hombre, no, pero Lo importante era eso Lo importante ya lo has contado tú, Francino O sea que Francino se va a Cacota del Norte, entonces Teníais que haberlo disfrutado Carpe Diem A las seis y media Carpe Diem Nunca se está mejor Iñaki Gracias, gracias, público Claro ¿Y dónde ves el partido el domingo? No lo verás encima del árbol No, creo que todavía no Bueno, el domingo nueve de la noche en el Olímpico de Berlín, España-Inglaterra Y como dice Raed Hay que ir cenados por si el partido es largo La Inglaterra, coñazo La que no juega nada y que aburre a todo Dios Cuidado, cuidado Ahí la tenéis Hay que salvar al fútbol No hay enemigo pequeño Ahí la tenéis Pero ayer la semifinal entre Inglaterra y Países Bajos Pues aquí no se vivió como la de España Y durante la narración de Flaqui aprendimos Desde lo que es un ritmo lentejo en el fútbol Lentejo Hasta el tiempo de cocción de las legumbres vía Dani Garrido Ha empezado la segunda parte con otro ritmo, un poquito más lenteja Que en la primera parte las posiciones de Inglaterra más lentas Sin tanta intención como la que hemos visto en la primera parte ¿Por qué se dice lenteja? ¿Es un ritmo lenteja? No, es una expresión lento de lento lenteja Es muy argentino Definitivo lentejita Eso es, eso es Buen apunte, por lo que sea Eso en qué diccionario está Que sepas, que sepas Bruno, porque tú no tienes ni idea de las legumbres y de cocinar La legumbre que antes cuece es la lenteja Luego puede ser la lubia Depende de si es una lubia de los o no Y el garbancito Y es la única legumbre que no tienes por qué ponerla a remojo el día anterior Vale Hoy ha sido degustada por Palavera, creo, ¿no? Ha tenido una ración de lo suyo Flaky, dale Alón de Declan Rice tocando para allá Y sigue Sigue ahí, lentejo perdido Son buenísimos Es que son geniales, de verdad Son geniales Bueno, ¿y sensaciones para la final? 1-0 ¿Sensaciones? Yo creo que Yo sigo pensando que va a ganar España Vale, perfecto Lo llevo diciendo desde antes de que empezara la Europa Yo creo que va a ser más fácil que el de Alemania Va a ser como la final del 2012 3-1 3-1 3-1 Porcentaje de... Bueno, pues no No, no, ya está Me da miedo el exceso de euforia Sí Que creo que está fuera del equipo No dentro del equipo Llegados a este punto Pero esto ya no es pronóstico Esto es análisis Pero llegados a este punto Ya que estamos ahí Hay que ir a ganar Y esta noche en el larguero Dani Olmo Dani Olmo Yo creo que 3-2 Apuntadlo por ahí Raúl Pérez No, 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 Francino No, no, no soy Raúl Soy Leiva ¿Qué tal? Rock and roll para todos ¿Cómo estáis? Hombre Leiva Bueno, pues Bien, pues Yo estoy un poco afectado Porque como sabéis El maestro Sabina Ha decidido colgar las botas El año que viene Ya que estáis hablando de fútbol Una gira de despedida Que empezará en 2025 en América Y quizás extienda otros 10 años más Por Europa Nos resistíamos a afrontar este momento Como Froilana entrando a una biblioteca Pues lo mismo Pero va a suceder Con todos ustedes Joaquín Sabina Gracias, gracias Miguelito ¿Cómo estás? Bueno, te gustaría hacer una colaboración ¿Verdad? Hombre Nada más me haría más feliz en el mundo Joaquín Tú lo sabes Gracias No, no, no No era pregunta Era solo por confirmar mis sospechas De entrada En esta gira Mi idea es estar solo Aunque tú no me harías sombra Ni aunque quisieras Con lo injusto que estás Buenas tardes Jadena ser De sobra sabes Que eres la primera Y no miento Si juro Que daría por ti La vida entera Y sin embargo Un rato cada día Te engañaría Con cualquiera Te cambiaría Por cualquiera A la luz De la luna Es que es un jodido Se sale Bueno, lo que iba En esta última gira Quiero meter Todas las canciones Que pueda Todas mis canciones Pero claro Por duración Tendría que sintetizar Algunas Ya estoy trabajando En ello Con la ayuda de Leiva Como muestra Os traigo este ejemplo Lo nuestro duró Muy poco Increíble Increíble Joaquín La verdad O sea Como le decían A Marie Curie Sus amigas Está radiante Tío Bueno, ya verás Ya verás Como esto en 19 días Está en foro coches Por eso Por descontado Para los conciertos En verano Voy a regalar Una crema protectora Que se va a llamar Peor para el sol Y si no funciona Pues lo niego todo Además quiero ofrecer allí A los presentes Versiones descartadas De algunos de mis éxitos Como esta Que rememora algo Que me sucedió Hace unos cuantos años En Barcelona Fue en un pueblo con mar Una noche Después de un concierto No había donde cenar Y buscábamos como alimañas Algún sitio abierto De repente un local Nos topamos Todos hacían cola Era un paqueteo igual Yo quería comer algo Aunque luego se me hiciera bola Y este abría A las diez Y a las once Las doce Y la una Y las dos Y las tres Y desnudo Más tarde Acabé con varios De la tuna Lo recuerdo Recuerdo ese sitio Joaquín Porque pasé hace unos meses Por allí ya no está Ahora han puesto Como varios locales De raciones contundentes ¿No? Sí, sí, sí La calle se la conoce Como el boulevard De los huevos rotos Bueno en el fondo Es que soy como un niño grande ¿Verdad? Oye una cosa Joaquín ¿Y para ti Qué es la madurez? Pues la madurez Es cuando alguien Te llama feo Y no te ofende Porque sabes Que rebota, rebota Y en tu culo explota Esto es tuyo Joaquín Ya quisiera Y sin embargo Es de Omar Montes Bueno Esperando a veros A todos En esta gira Hola y adiós Me despido Con una nueva versión Que estoy preparando Una de mis últimas Composiciones Casi todo me importa Ya un comino Dar un concierto Me hace tan feliz Solamente una cosa Ahora pido Que no toque el mismo día Taylor Swift Podrán hidrolatrarme O criticarme O incluso hasta robarme El mes de abril Pero antes que votar A Pedro Sánchez Yo me hago socio Del Madrid Del Madrid Bravo, Joaquín Bravo, Joaquín Si me hubiera Había que hablar Con los animales Just imagine Chatting with the Chip and chimpanzee Dale, dale Bueno, es que ahora No, ya no estás Haciendo operado Ah, bueno No, ya no, ya dale tú Pero da igual Sigue, sigue Nada, ni maladas Ahora después de este despliegue musical Pues mi propuesta musical Porque hoy no hay sonido de animales Me da un poquico de cosa Bueno, pues ya lo verás Porque ya lo verás Patitas, formiguetas Adiós Preciosa Un temazo Bueno, hormigas Hormiguitas Formiguetas Formiguitas Ojo Un respeto Hormigas cirujanas Hormigas cirujanas Hormigas que curan las heridas de sus compañeras Y amputan cuando es necesario Siempre se había pensado que la cirugía era una disciplina exclusivamente humana Por su grado de especialización Pero una investigación que han hecho científicos suizos y alemanes Ha desmentido esta creencia Las hormigas carpinteras de Florida tienen cirujanas No lo son todas Ojo Algunas Los investigadores han descubierto que estos insectos Tratan de forma selectiva las extremidades heridas de sus compañeras de hormiguero Mediante o la limpieza de la herida O en los casos más extremos La amputación Es el único caso que se ha documentado de amputación Sistemática De un individuo de un grupo Por parte de otro de su grupo Que no sean humanos Claro Ante una congénere herida Los autores del estudio observaron Dos tipos de comportamiento Como decía Las hormigas O limpian la herida con la boca O amputan Para decidir el tratamiento más adecuado Primero Evalúan la lesión Esto es lo que hacen los buenos médicos Triaje Exacto El estudio analizó Hay dos tipos de lesiones en las patas Las laceraciones en lo que sería el muslo del insecto Que corresponde al fémur Y las heridas en la tibia Que es lo que equivaldría al tobillo ¿Vale? Cuando la lesión es de fémur La compañera O cirujana Corta Completamente la pata Si es de tibia No es opinable No es opinable Hay una segunda opinión No Si es de tibia Si es de tibia limpian Me lo puede mirar esa otra ¿Y por qué? ¿No? ¿Y por qué? Os estáis preguntando ¿Por qué esta diferencia? Pues mira Porque cuando las heridas son de tibia La infección se propaga más rápidamente por el cuerpo Y provoca más mortalidad Claro Para amputar una pata Las cirujanas necesitan 40 minutos Entonces los científicos hicieron pruebas experimentales Y demostraron que cuando la lesión es de tibia La muerte llega antes de los 40 minutos Porque la infección se propaga muy rápido Por ese cuerpecillo tan pequeño Y entonces como saben que necesitan 40 minutos Para amputar Si es la tibia lo que hago es dedicarme a limpiar a fondo Limpio, 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 limpio Porque tienen unas sustancias en la saliva Que son antibacterias Y es para eliminar pues las bacterias dañinas Por eso desinfectan ¿Y por qué no limpian el fémur? Porque la herida deja la pata muy mal herida Entonces no tienen O sea Si lo de la tibia no fuera tan Como un caballo Si la lesión de la tibia no fuera tan rápida La propagación de la bacteria Posiblemente también amputaran Según el tipo de herida Bueno, total ¿Cuántas patas tiene una hormiga? Ocho No, eso es una araña Arañas ocho Insectos seis Bueno, en cualquier caso Tiene seis patas Tiene seis patas y brazos dos Ocho Los investigadores sí que han comprobado Que en ambos casos Tanto cuando limpian Como cuando amputan Las tasas de supervivencia son mayores Que con la misma lesión Si no intervienen ¿Y esto solo con hormigas, Susana? Por ejemplo, con cucarachas ¿No funciona eso? Es posible Pero esto es ciencia Y la ciencia dice Que el estudio se ha hecho con hormigas Es probable que De todas maneras No es lo mismo Porque la hormiga es un insecto social Que tiene ¿Sabes? Que trabajan para el grupo Y la cucaracha Es otra cosa Son concomitantes Es por la canción Hay teorías Era por una canción Claro Muy bien Muy bien Pues hablando de canciones Pues aquí estamos Atentos, atentos Mira qué colofón El todo por la radio ¿Qué viene? Ya llega el verano El verano Yeah Bueno, como llega el verano Es Bruno Lomas Bruno Lomas, sí señor Una bestia cantando La verdad Este hombre Y yo lo que estaba pensando Es Quiero hacer Lo único que hace Perímos de investigación En el todo por la radio Soy yo Y me paso el año Investigando Quienes Hacéis qué Fuera de la radio Y investigando Si tenéis una carrera paralela Y sí Hay muchos que tenéis Una carrera paralela En la música Con un nombre supuesto Y que os dedicáis A otras cosas Sí, sí, sí Por ejemplo Francino ¿Qué pasa? Francino Se dedica a cantar Bajo el nombre De Nino Bravo Esa voz no la reconocéis Tiene que ser Francino Esa voz viril Francino Bravo ¿Cómo estáis hoy? No os vayáis Bueno, ahora quiero que Lo de Cacota en el norte Ha sido insuperable Insuperable Para terminar la temporada Bueno, y luego quiero que recordéis Y que os recuerden los oyentes Cómo habla Mariola Cubels Para darnos cuenta De cuál es su carrera musical paralela Mariola, ¿cómo habla? Este programa es tremendamente tierno Yo lo vi Con muchísima reserva Pero he de reconocer Que sí, es verdad Que es balsámico Es verdad Es verdad que ella Habla en este momento En el corte que hemos puesto Más suave Pero otras veces Está más enérgica Tiene la voz ligeramente ronca A veces Y claro, yo me he dado cuenta De que realmente Ya tiene otra carrera musical Y cuando canta Se hace llamar Luz Casal Me emociono Al volverte a ver Habéis oído gritar a Mariola Que no quisiera que os vierais Pero... Sí, sí, sí Tiene ese tono, eh Mariola Tiene ese tono, sí Sí, sí Pensad en Mariola Cubels Mientras la oís cantar a Luz Casal No fui yo No fui yo Sí, sí Veo sus gafas Ese punto así Macarrón Y cuando vea a Miguel Bosé Por ejemplo en la tele Es el careto que te pasa En cambio Sheila Blanco Pues tiene una voz muy dulce Muy aflautada Más bien aguda Ella habla muy suavecito Bueno, la recordáis todos Venga Vamos a escuchar ahora Este movimiento archiconocido No por pertenecer a El sueño de una noche de verano Opus 61 de Félix Mendelssohn Basada en la famosa dramaturgia de Shakespeare Sino a otra cosa tenemos asociada a esta obra Escuchada, escuchada Bueno, ella nos miente Porque dice que se dedica luego a tocar el piano A cantar a poetas del 36 No Del 27 Del 27, perdón Del 27 Un poquito antes El 36 había ¿Qué más os da? O de defensores del oyente Bueno, pues ella en realidad tiene otra carrera por ahí Va cantando bajo el nombre de Janet Junto a la estaciona Es un poco Sheila, ¿eh? ¿Es verdad, sí? Sí, sí Se pregunta así agudo Tiene esa voz de Sheila ¿Por qué te vas? Bueno, ahora quiero que recordéis cómo habla Nieves con Costrina Es verdad que un corte nunca le hace justicia completamente a todos Nieves fumó Quiero decir, Nieves fumó muchísimos años Tiene la voz así más bien ronca Fuerte, desenérgica Como mujer y como voz también Y mala hostia Y mala hostia tiene también que se cortan los yogures cuando entra en la cocina Bueno, pues cuando quiere ella Bueno, pues escuchadla hablar, veréis ¿Alguien ve normal que 42 años después de la muerte de un dictador asesino No se hubieran cambiado las calles con nombres de sus cómplices asesinos? Y eso que aquí está Buda General Yagüe General Mola Millán Astray Vallejo Nájera Eran 42 años los que habían pasado Bueno, pues ella cuando canta, canta de esta manera Imaginaos Un club de jazz La luz baja Entra Nieves con costrina Con un vestido largo Lentejuelas Se coloca en el micrófono Mira con cara de mala leche porque hay un borbón Y canta así Es que casi no puede ni cantar de la mala leche que se haya puesto Está hablando Ella es nuestra Daina Washington Es como ella trabaja por las noches con el nombre de Daina Washington Y luego, claro, si recordáis la voz de Niño Becerra Me ha costado mucho, pero luego creo que he atinado con el que más Para el que no recuerda Se está vendiendo la imagen de que soluciones Que de hecho lo son Son soluciones definitivas Es decir, prohibiendo los pisos turísticos Se acaba la masificación No, aunque lo diga la señora ministra Habla con la boca como cerrada y así fuerte y un poco nasal Que es lo que me recuerda a mí a otro cantante que ha estado por aquí Este es el último disco de Niño Becerra Es el PIB, Carlas Es el PIB Sí, sí, el PIB El PIB Es de Ángel Stanich, ¿no? Ángel Stanich Cuando sale por ahí de bolo Nuestro amigo canta Y se pone el nombre de Ángel Stanich Escupefuego se llama esta canción Bueno, ahora vamos a recordar a uno de los personajes del Todo por la Radio Que es Virgil, nuestro querido amigo camionero Sí, sí, lo vamos a oír Hey, amigos Os saluda Virgil Kennedy Desde la WKRTS de Wichita Desde el centro mismo del lejano y polvoriento oeste Amigos Lo que daría por estar en una pequeña cala mallorquina ahora misma Amigos En una cala no está Pero sí está tocando por ahí Por los bares del sur de los Estados Unidos Que me aspen Su otro nombre artístico es Hank Williams Hey, Hank Williams Te gusta Virgil, ¿eh? Hey, Virgil Vete local, amigas El violín lo toca Marta Estevez No, lo toca Francino Que cuando pide música hace el gesto de violín Sí, es verdad Es verdad Que se lo digan a los alicios Bueno, me divierte muchísimo El modo en el que habla tan peculiar Joan Solés Que es como entre teatral Entre locutor Así Como de eso de radionovela Ese ímpetu que tiene Y luego Sobre todo esas modulaciones que hace Como cambiando de tono Que ya digo Que parece como de actor Que ahora estoy alegre Ahora estoy haciendo esfuerzo Ahora estoy suave Esto me divierte muchísimo Muchos italianos consideran que el comportamiento Que este es un comportamiento vergonzoso Presentarse a unas elecciones Con la intención De no asumir nunca Esta elección Nunca Es un poco teatro, ¿verdad? Y claro, él lo que hizo fue Ahora ya lo dejó Pero en los años 50 y 60 Tenía otro nombre artístico Que era el de José Alfredo Jiménez Que cantaba haciendo Eso que yo llamo teatrito siempre Que digo, es que hay que cambiar Ahora lloro Ahora sufro Ahora me alegro Y es igual que Joan Solés Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida ¿Veis? Ahora suavecito Porque el Papa está malo Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Aquí está a punto de morir el Papa Yo creo podemos ver El nuevo amanecer Ahora prieta En fin, esta es la carrera paralela Que tenéis Vidas paralelas con Iñaki de la Torre Bravo Por cierto, mañana cerramos temporada con Kevin Johansson Pues a lo grande Ah, vale, vale Bueno, amigos y amigas Feliz verano Igualmente Venga, árbol Suerte en la cabaña Traen saimada Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación o la web de LASER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita